Estas son las noticias de WGCU News en español para radioconciencia. Soy Andrea Perdomo. Esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció que han comenzado a vaciar el centro de detención para jóvenes migrantes en Homestead. El Associated Press informa que una portavoz del HHS dijo que todos los niños que habían estado en la instalación ahora están con familiares o en centros de detención más pequeños con licencia estatal. La instalación de Homestead es la más grande de su tipo en los Estados Unidos. Desde marzo del año pasado, unos 14,300 niños inmigrantes que llegaron a la frontera sin autorización legal han sido traslados ahí. La capacidad de la instalación se reduce de aproximadamente 2,700 camas a 1,200 camas. Ningún niño ha sido recientemente colocado en la instalación desde el mes pasado. No está claro si colocarán más niños ahí en el futuro. En julio, los funcionarios del HHS aceleraron el proceso de enviar a los niños migrantes a vivir con familiares que ya están en el país. La agencia eliminó un requisito de huellas digitales para los hermanos adultos y abuelos. El departamento también dejó de exigir chequeos de negligencia y abuso infantil a menos que haya una preocupación especial. La instalación privada de Homestead ha sido objeto frecuente de protestas y visitas de miembros del Congreso que se oponen a las políticas de inmigración de la administración Trump. La congresista del sur de la Florida Debbie Wasserman Schultz hace un llamado al HHS para que sea más transparente acerca de por qué tantos niños fueron traslados fuera de la instalación tan rápido y exactamente dónde fueron colocados. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Consejo Estadounidense de Inmigración presentaron una demanda esta semana desafiando la nueva expansión de los poderes de deportación de la administración Trump. Según una ley del 1996, los oficiales de inmigración pueden deportar a los migrantes sin requerer que comparezcan ante un juez siempre que los migrantes estén atrapados dentro de las 100 millas de la frontera de los Estados Unidos y hayan sido en el país durante menos de dos semanas. La semana pasada, la administración Trump anunció una expansión de esa política, permitiendo a los agentes de inmigración aplicarla a inmigraciones y autorización legal en cualquier parte del país que hayan estado en los Estados Unidos por menos de dos años. La demanda argumenta que la política ampliada es inconstitucional y podría llevar a deportar a ciudadanos estadounidenses por error. El Instituto de Políticas de Inmigración dice que la política ampliada podría afectar a hasta 300 mil inmigrantes que viven en los Estados Unidos. La demanda sostiene que podría poner en riesgo a los residentes permanentes del país y a los solicitantes de asilo. Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia.